Bueno y en esta mañana me acompaña Marco González, quien es Secretario de Desarrollo Regional y Agropecuario y también Director de Codefront, que nos viene a platicar sobre un tema muy importante y que muchas personas desconocen todavía, ¿verdad? Sobre el programa de Frontera Segura. ¿Cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Porfirio. Muy buenos días a todo el auditorio. Platíquenos un poco sobre este programa, Frontera Segura. Bueno, primeramente, Porfirio, te voy a hacer una pregunta. A ver. ¿Tú has cruzado por Colombia? No, no. Bueno, yo tengo conocimiento de que es para transporte o no es necesariamente para transporte. Es para todos. Es para todos. Es un puente que se hizo en 1991. Ok. Desgraciadamente se hizo al revés. Se hizo primero el puente y luego no ha habido las carreteras adecuadas para llegar al puente. Sí puedes llegar por Nuevo Laredo o por Anáhuac, pero sin embargo las condiciones son muy deplorables. Pero aquí el programa principalmente es darle a conocer a todo Nuevo León que tenemos una frontera. Se llama Puerto Fronterizo de Colombia. Es un puente que tiene cuatro carriles del lado americano cuando cruzas. Tiene carriles especializados para el comercio, como tú bien dijiste. Gran parte, el 80% del flujo es comercial, pero también tiene la ventaja de que no está saturado. Por ejemplo, si en su momento tú quisieras ir a Laredo o a San Antonio, yo les recomiendo que se vayan por Colombia. ¿Por qué? Porque haces promedio 15 minutos de cola, mientras ahorita en temporada alta en Nuevo Laredo estás haciendo una hora y media hasta dos. Si te vas a internar al país, a Estados Unidos, el permiso lo sacas en 10 minutos, cuando en Nuevo Laredo lo sacas en dos horas o tres. Tiene muchas ventajas este puerto fronterizo y lo que queremos hacer con el programa que tú mencionaste es invitar a todos los paisanos, que tenemos más de 100 mil paisanos, 100 mil regiomontanos con sangre regiomontana que viven en el otro lado, que vienen en estas fechas decembrinas aquí en Nuevo León, decirles que pasen por Colombia, que están seguros, que nadie los va a molestar, nadie los va a ni siquiera insinuarles cualquier tipo de mal momento. Y es una vía bicarretera segura, donde ya el gobernador Samuel García ha instruido que haya retenes permanentemente. Obviamente te recomiendo que hagas como yo le hago, transites en horarios inteligentes, de 7 de la mañana a 8 de la noche, no le pegues al valiente más tarde en ningún lado, porque cualquier tema cerca de la frontera pudiera ser ahí, pues incómodo. Y aquí lo importante de esto es que la gente comience a saber de nuestra frontera. Incluso el puerto de Colombia es ahorita el número 5 de los 19 cruces fronterizos que hay con Estados Unidos. Es el número 5 sin meterle muchas ganas. La mayoría de la gente, incluso mis hijos, no sabían que existía Colombia. Y ahorita siempre nos vamos por Colombia. Y la ventaja de esto es que está virgen todo el terreno para desarrollar centros logísticos, parques industriales, aeropuerto de carga, cruce ferroviario. Y esa es la idea que trae el gobernador, detonar todo el norte del estado para poder generar más riqueza y más empleo. ¿Cuándo arrancó este programa y cuánta movilidad o cuántos ciudadanos esperan que incremente en los próximos meses? Sabemos que se le tiene que dar promoción porque es un desconocimiento total sobre este puerto, quizá por la falta de promoción de administraciones anteriores. Entonces, ¿cuánto más o menos de movilidad? Fíjate, lo que acabas de decir, mucha gente no sabía la falta de promoción. Y como me ha dicho el gobernador, ha habido proyectos que están en cajones, olvidados, que eran nomás sacar el cajón, limpiar el documento y echarlos a andar. Aquí el programa se echó a andar hace tres semanas, con todas las autoridades correspondientes en el Instituto Nacional de Migración, el SAT, los municipios de Bustamante, Dampasos, Vialdama, Anáhuac, Sabinas Hidalgo. Y prácticamente consiste en que cuando estés cruzando por cada municipio, va a haber también retenes municipales. No retenes, va a haber vigilancia municipal para que tú te sientas más seguro. Incluso no ha habido ningún incidente desde que tomó protesta el gobernador Samuel García en ese trayecto. Y parte de los proyectos trascendentales del próximo año es la carretera Gloria Colombia, que es una carretera que prácticamente vas a poder llegar, y aparte libre, sin cuota. Eso es lo que ha pedido el gobernador, que no se le cobre a nadie. Vas a poder llegar a Colombia en dos horas, quince minutos, sin tráfico, y poder estar en el otro lado de una manera muy eficaz. ¿Cómo es la coordinación, perdónenme que lo interrumpa, la coordinación con las fuerzas de seguridad, para que la gente también sienta esa tranquilidad de pasar por un puerto que es de Nuevo León? Fíjate, hay destacamentos en el mismo puerto, hay destacamentos de Fuerza Civil, de Guardia Nacional y la Serena. O sea, tú cruzas, cuando cruzas del otro lado, cruzas, está el parque industrial, que está apenas desarrollándose, no le han metido muchas ganas, nosotros sí lo vamos a meter, y inmediatamente ves el destacamento de Fuerza Civil a la izquierda, luego al frente ves Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. O sea, ahí hay campamentos que están de manera permanente. Tenemos 14 kilómetros de frontera con Estados Unidos y estamos entre Tamaulipas y Coahuila. De repente hay conflictos entre Coahuila y Tamaulipas de grupos del crimen organizado, y Nuevo León como está en medio ahí, de repente, no Nuevo León, pero en los límites suceden cosas, o sucedían cosas muy, pues hay que decirlo, peligrosas. Pero en lo que es Nuevo León, Nuevo León, no ha habido ningún suceso, y ahorita está bien blindado, y es lo que invitamos a la gente, que transiten por Nuevo León, que no arriesguen por desconocimiento, que siempre se van por otra vía, transiten por esta vía y van a ver que van a tener una satisfacción, primeramente seguridad, y segundo, reconocer los municipios que mucha gente desconoce, como Anáhuac, que tiene mucho que ofrecer, Lampazos, que está hermoso, Villaldama, Bustamante, total, es una ruta muy bonita que podrían también aprovechar, y lo hacen los paisanos, estar conociendo los municipios de Nuevo León. Tienen un módulo de atención, una oficina, porque a veces la gente quiere llegar y quiere ver al personal, o al personal de gobierno trabajando, ahí tienen... Totalmente, Porfirio, una vez cruzando, tenemos el módulo de Codefront, incluso ahí estamos ya dando información, atendiendo a los paisanos, está también la atención a los paisanos de parte de migración, ahí, pero también si necesitan, por ejemplo, cómo llegar a Monterrey, o información adicional, a menos de 100 metros están las oficinas, ya sabe el personal también de migración, nos lo mandan allá, y ahí les damos la explicación de cómo llegar, y aparte, hay facilidad, hay infraestructura de baños, hay café, o sea, los atendemos como se merecen los paisanos, como reyes. Para que la ciudadanía se dé cuenta del contraste del antes y de la hora, qué vieron y qué se está haciendo, o sea, qué es lo que vieron, principalmente en el tema de carreteras, ya lo mencionaba, pero así más específico, o sea, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la cualidad? Mira, Porfirio, lo primero que vimos es que nuestra frontera es un diamante en bruto, y es un diamante en bruto en el sentido que es una máquina de dinero si el Estado lo usa de una manera inteligente. Desgraciadamente, sí se tuvo, al principio se tuvo la visión de ser el puente, que eso era lo más importante, pero luego no hubo seguimiento del 91 para acá, pues había gobiernos que no le ponían mucho interés, o siempre estaban esperanzados a que la federación les iba a ayudar con el tema de carreteras o con el tema de infraestructura, y el gobernador lo primero que dijo, ¿sabes qué? Yo no voy a depender de terceros. Esto es un proyecto estratégico de Nuevo León, por eso incluso en el presupuesto aprobado el pasado lunes por el Congreso ya viene una partida de 1.500 millones para la carretera, la primera etapa de la carretera Gloria a Colombia, y donde no dependemos de terceros, y ahora sí se va a hacer. ¿Por qué lo vemos como una máquina de dinero, Porfirio? Porque es muy sencillo, hay una fórmula de participaciones federales, que todo lo que exportas o todo lo que importas, dependiendo por dónde pase, la Secretaría de Hacienda y el SAT te lo contabilizan para que el Estado tenga más recursos y los municipios también. ¿Eso qué significa? Que todas las importaciones, por ejemplo, todo lo que cruza por Nuevo Laredo, no le cuenta a Nuevo León, aunque la mercancía llegue finalmente a Monterrey, como timbra en Nuevo Laredo, se lo contabilizan a Nuevo Laredo. Entonces eso hace que Tamaulipas tenga más recursos federales, cuando sabemos que toda la mercancía llega a Nuevo León. Entonces el gobernador muy sencillo dijo, ¿sabes qué? Si todas las importaciones, la mayoría del 80% vienen a Monterrey, pues qué mejor que usen nuestra frontera y timbren en Colombia. No se trata de competir con Nuevo Laredo, con el puerto de Nuevo Laredo, pero sí se trata de complementarlo. Y tuvimos, no sé si te acuerdas, obviamente te acuerdas, hace menos de dos semanas viendo el embajador, Ken Salazar, y quedó totalmente impresionado por la exposición que le dio el gobernador del puerto de Colombia, la visión que tiene el Estado, y definió él que el cruce fronterizo estratégico para unir el T-MEC, o sea el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, es Colombia. Entonces de ahí, créeme que se vienen seis años de crecimiento de la zona norte y obviamente más recursos para el Estado. Ahorita Colombia genera 2.500 millones de pesos al Estado sin meterle muchas ganas. Cada año, lo que queremos es que genere 10.000 millones de pesos al final del sexenio de Samuel. Por último, hay que destacar un dato muy importante, en esta administración se viene un fortalecimiento de lazos con las autoridades texanas. Totalmente. ¿Cómo se encuentran actualmente? Estamos totalmente hermanados con Texas. Desde que gana el gobernador Samuel García, a menos de la semana, su primera visita como gobernador ya en transición fue a la ciudad de Laredo, Texas, y luego fue a Austin. El hermanamiento que tenemos con Texas es estratégico porque todo el lazo comercial que queremos hacer es con Texas. Incluso si agarras la región de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila con Texas, el 50% del comercio binacional pasa por esa región. Todo lo que queremos es tener un pedazo del pastel. Queremos que toda la región, Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, nos unamos con Texas, pero obviamente nosotros como regiomontanos y como neoloneses, queremos que nuestra frontera, que es muy chiquita, como te dije, 14 kilómetros es 0.05% de todo el límite territorial de frontera con Estados Unidos, pero te garantizo que ese 0.05% lo vamos a convertir en el cruce fronterizo más importante del país en seis años por todo lo que vamos a desarrollar. Secretario, por último, una invitación a toda la ciudadanía, a la población de Nuevo León, para que sea parte también de este programa de frontera segura y que conozca que también puede pasar por ahí, que no solamente es comercio. ¿Alguna invitación que le quieras? A ver, por favor, todos, si van a ir a cruzar al otro lado, váyanse por Colombia, es la carretera 1, Monterrey-Colombia, por Salinas-Victoria, y también otra cosa, Porfirio, el programa de vacunación el próximo año, no lo quiero, eso lo va a anunciar el gobernador, pero Colombia se convierte en el lugar estratégico transfronterizo de vacunación para el 2022. El gobernador tiene una sorpresa que estará anunciando en enero, pero créeme que el tema de la vacunación transfronteriza, Colombia se va a convertir en el lugar estratégico con una gestión que hizo el gobernador personalmente y es una sorpresa que él le tiene a todo Nuevo León para el próximo año. Muchísimas gracias, secretario, información muy importante para toda la ciudadanía, gracias por estar y dar a conocer esta información en Noticias 28. Muchas gracias, Porfirio. Aquí estamos, al pendiente. Que les va muy bien. Gracias. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias.